Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo capítulo de Impulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar sobre los peligros del ego narcisista o psicopático y básicamente del sentido de derecho, que es un vídeo que me pidieron bastante en el vídeo donde hablé sobre el amor narcisista, si alguna vez te quiso, si alguna vez sintió algo por vos. Ahí lo mencioné, me dijeron bastante que quería en este vídeo, así que aquí está. Primero que nada, ¿qué es el sentido de derecho? Es una de las formas de interacción básicas de las personalidades narcisistas y psicopáticas para vincularse y relacionarse con el resto del mundo, con otras personas o con otros seres sintientes. Digo esto porque también hay que tomar en cuenta todo lo que pasa no solamente con los seres humanos, con las relaciones, sino también lo que pasa por ejemplo con el uso de los animales, de la vegetación en general, por empresas, por personas que utilizan, descartan, como si no importara. El sentido de derecho es una forma básica de leer las relaciones que ellos, las personas narcisistas o psicópatas, tienen para con el mundo. Ojo, una persona que no tiene esta estructura puede también comportarse con un sentido de derecho de forma aislada. Como siempre digo, las conductas aisladas también tienen que ser tomadas en cuenta y tienen una base narcisista o psicopática. Por ejemplo, el tratamiento de silencio. Si vos estás haciendo tratamiento de silencio, lo estás haciendo para llamar la atención, lo estás haciendo para perjudicar al otro. Es una conducta narcisista, pero que está más más para el lado psicopático porque sabes que le estás haciendo daño y lo disfrutas de algún modo porque te satisface saber que le está haciendo daño. Entonces puede hacerlo una persona que no sea narcisista, no sea psicópata y de todas maneras es señalable, es juzgable. Pero de todas maneras hay que entender que el sentido de derecho sí es una forma de interacción básica para las personalidades narcisistas y psicopáticas y todo el tiempo se están comportando de esta forma, o la mayor parte del tiempo. Es por eso que las conductas que tienen de base el sentido de derecho en las personalidades narcisistas y psicopáticas los delatan. Tarde o temprano los terminan delatando en sus palabras, en sus conductas, en sus actos. Por cierto, tengo un vídeo hablando sobre las advertencias de las personas narcisistas y psicópatas. Te recomiendo que vayas a verlo porque ahí hablamos sobre de qué manera se pueden delatar en su forma de comunicación o en algunas conductas también. El sentido de derecho se basa en esta percepción de que ellos todo lo merecen, de que ellos tienen derecho a todo, merecen tener todo lo que quieren aunque eso implique perjudicar a los demás. Que todo se les debe dar, que todo se les debe cumplir, que todos los caprichos deben ser tomados en cuenta como contraparte. La ausencia total de derechos en las otras personas. O sea, vos no tenés derecho a nada. Vos no tenés derecho a la libertad, a la dignidad, a que tus límites sean respetados, sino que vos tenés que someterte a eso. Es por eso que cuando vos intentas dialogar con ellos o con ellas, intentas entender qué les pasa, por qué actúan así. Intentas hacerles entender que lo que te están haciendo te daña, te están haciendo daño, que no querés que hagan eso. Siempre tienen una excusa, siempre dan vuelta la culpa, siempre te culpan a vos. ¿Por qué? Porque en su mentalidad ellos son los que mandan, ellos y ellas. Ellos son los que tienen el derecho a hacer eso y vos no tenés derecho a nada. Las cosas son así, porque sí, porque ellos quieren punto. No hay consenso, no hay reciprocidad, no hay respeto por el otro. No tienen en cuenta al otro como sujeto de derechos. Ese es el concepto básico que he decidido adoptar para entender el narcisismo como tal. Sacarnos de la cabeza esta idea de narcisismo bueno, porque no puede ser bueno bajo ningún punto de vista el hecho de engrandecer mi propio falso self y a la vez aplastar a los demás, intentar rebajar a los demás bajo ningún punto, bajo ningún nivel del espectro. Puede ser bueno eso. Ya vamos a hablar un poco más sobre la existencia de este narcisismo bueno o no, a qué se debe que estén hablando en esos términos y a qué se están refiriendo realmente, porque si no empezamos a creer que hay un nivel de narcisismo que es aceptable y eso no es cierto. Una perspectiva adulta y responsable implica respeto hacia los demás. Vos no podés faltar el respeto a los demás y creer que eso no debería tener ninguna consecuencia. Y cuando me refiero a perspectiva adulta es para hacer la diferencia tajante entre lo que pasa en la niñez y en la adolescencia, que todavía la persona está como desarrollando su personalidad, está todavía en una etapa quizás más egocéntrica, que le cuesta como conectar con los demás y entender los derechos de los demás. Pero no se puede confundir con personas adultas que son narcisistas o son psicópatas y se comportan de esta forma y hay algunos que están diciendo, por ejemplo, es que son como niños y eso genera disonancia cognitiva en las víctimas. Tengan mucho cuidado. No hay que mezclar las cosas porque eso también genera que te quedes, que intentes cuidar a esa persona, que intentes ayudarlo a cambiar, que intentes ayudarlo a crecer como adulto. Es muy perjudicial, es totalmente improductivo, es totalmente dañino para tu proceso de recuperación pensar de esta forma. Pero en definitiva los comportamientos de sentido de derecho se alejan completamente de lo que es tu derecho a ser respetado como persona, que es fundamental, es principal. O sea, no importa si yo te caigo bien o mal, vos me tenés que respetar. La persona narcisista o psicópata directamente piensa que pueden hacerlo, que nadie puede decirles nada. No, o sea, no tienen en cuenta el hecho de que alguien se puede defender de un ataque. Por ejemplo, vos como persona sí tenés derecho a que te respeten tu tiempo, tu vida, tu intimidad, tu espacio, tus valores, tu trabajo, tu carrera, tus estudios. Tenés derecho a que se respeten tus proyectos de vida mientras no afecten a los demás, por supuesto. Y en el sentido de derecho de la persona narcisista o psicópata o de cualquier tipo de manipulador vas a ver cómo se pisotean esos derechos tuyos. Cómo ellos vienen y arrasan con todo eso y no les importa. Mientras ellos o ellas se cargan a sí mismos con derechos que no tienen. Percibir que tenés derecho a cosas que no tenés derecho. Por ejemplo, la falta de respeto. El pretender que alguien haga algo que no quiere hacer solamente porque vos querés, solamente porque es tu capricho. Por ejemplo, una madre que te dice yo soy tu madre. Deberías cuidarme. Deberías estar conmigo todo el tiempo. Deberías estar acá. No deberías irte nunca. Deberías servirme a mí. Que obviamente no lo dicen con estas palabras, como siempre digo, pero más o menos entiende el punto. Por ejemplo, las personas que te dicen deberías responder rápido los mensajes. Deberías responderme inmediatamente los mensajes. Eso puede pasar mucho en las parejas. O por ejemplo, decirte deberías dejar de hacer eso que estás haciendo. Eso que es importante para vos y atenderme a mí. Esto puede pasar mucho con amistades narcisistas o psicopáticas que exigen que vos dejes tu vida de lado y vayas a juntarte con ellos. Ejemplos cotidianos de sentido de derecho, aparte de estos que te he mencionado. Hay una tendencia, por ejemplo, a decir que es humor negro un ataque personal a un individuo o a un grupo. Cuando es un ataque personal, cuando es una burla, cuando estás denigrando al otro, cuando lo estás insultando, eso no es humor. Y por más que vos digas, pero a mí me hace gracia. Y hay otra gente que también le hace gracia. ¿Vos estás haciendo sentir mal a alguien? ¿Me estás haciendo sentir mal a un grupo? ¿Estás atacando? Eso es lo que estás haciendo, pero quieres hacerle creer a todo el mundo que es humor y se escudan atrás del humor negro, que sí es algún concepto que existe y sí es controversial. Pero no es verdad que el humor es subjetivo. No es verdad. Porque hay cosas que no son humor. Un insulto no es humor. Por ejemplo, hace poco ha salido un caso de un youtuber que denigró directamente a dos mujeres del ámbito televisivo y se escudaba bajo esto de, es humor negro. Y muchas personas lo hacen realmente. Entonces, ¿todo puede ser considerado humor? No. ¿Cuál es la medida, digamos, del humor? Sí o sí tiene que haber respeto. Sí o sí, te guste o no. Ay no, pero el humor negro esto que lo otro. Podemos discutir todo lo que vos quieras. Pero no me parece justo que empecemos a desdibujar esa línea donde tenemos demarcado lo que puede ser considerado humor y lo que no. Y decir, es subjetivo. Entonces, si a mí me divierte maltratar a otro, que eso es lo que hace el narcisista, el psicópata es lo que hace eso sobre todo. Maltrata y lo disfruta. Miren el peligro que es dejar que este tipo de ideología se sostenga, se siga sosteniendo, que nadie la discuta, que nadie la ponga en tela de juicio. Están permitiendo que personas psicópatas y narcisistas sigan encubiertas y sigan sacando toda su oscuridad a través de este tipo de comportamiento de burlarse, de atacar. Que de hecho, estando en una pareja con una persona así, te pueden decir eso. O te pueden decir, ay era un chistecito. Todo te molesta. Todo te parece mal. Sos muy sensible, lo típico, ¿no? No entendiste el chiste. Es que no entendés. No, es que no te da la cabeza para entender y todo ese tono condescendiente que tienen. Recorda, si atacan tus derechos fundamentales, no es humor. No es una opinión, que también vamos a hablar de eso. O sea, es algo que vos podés defenderte. De lo cual vos podés denunciar en el caso de que sea un delito. Que vos podés ponerte en contra de eso. Y esa persona o ese grupo que esté intentando como promover estas actitudes narcisistas, se la tienen que aguantar. Se tienen que aguantar que venga la contraparte, ¿no? Pero bueno, otra cosa que vamos a ver en el sentido de derecho es como ellos realmente están convencidos de lo que hacen, que lo que hacen está bien. Y que tiene que ser así. Y que está todo bien. Y que vos sos el tonto. Que vos sos el que no entiende. Que vos sos el sensible. El débil. ¿No? Esto de... Es la generación de cristal. Las personas estamos hablando de la injusticia. Eso no es ser débil. Al contrario, creo yo. Otra de las formas de sentido de derecho bastante típicas es esta expresión de... Yo digo las cosas como son. Yo digo las cosas de frente. Cuando en realidad lo que están haciendo es insultar, denigrar, acusar falsamente, devaluar, hacerte sentir mal con tu forma de ser, hacerte sentir mal con lo que vos haces. No es una forma crítica de intentar dialogar algo que por ahí, no sé, algo que te pueda ayudar a vos a mejorar como persona. Sino que es una forma de ataque directamente. Es muy típico de personas narcisistas y psicópatas. Sobre todo los encubiertos que digan. Es que yo digo las cosas así. Fuerte. Controversiales. Y lo digo en la cara. Porque yo tengo carácter. También eso. Dicen. Yo tengo carácter. Devaluar a las personas no es tener carácter. Insultar no es tener carácter. Atacar los valores de alguien no es tener carácter. En realidad lo que hacen es usar el cinismo y la burla para atacar. E incluso se pueden escudar en. Yo te ayudo a que vos veas las cosas malas tuyas. Te ayudo a que veas las cosas de manera cruda, realista. Y digo las cosas muy sin filtro. Típico. Típico de persona manipuladora. Sí, hay muchas personas que realmente les falta filtro. Pero este no es el caso porque ellos realmente piensan. Recordemos que la premeditación, el hecho de saber exactamente qué van a decir para atacarte y para hacerte apretar esos botones emocionales. Esos dolores más profundos que vos tenés. Siempre está pensado. Así que esto de impulsivo nada. Esto de ay digo las cosas como salen. Mentira. Pero usan esa excusa. De hecho usan la excusa de la impulsividad. Es una forma de largar la ira narcisista. En realidad en forma de insulto. Nadie tiene el derecho a agredirte o agredir a otras personas, a otros seres sintientes. Y creer que esa conducta no tiene ninguna consecuencia. Las personas narcisistas y psicópatas van por la vida actuando como si su conducta no tuviera ninguna consecuencia. Y no les importa a los demás. No les importa el daño que hagan. Y este sentido de derecho hace que esta forma de pensamiento salga a la luz. Sobre todo cuando expresan esta forma de defensa de yo hice esto porque vos me provocaste, por ejemplo. O yo lo hice porque necesitabas que yo te dijera eso para vos crecer como persona. Yo hice eso porque en realidad es humor negro. Porque en realidad la gente es muy sensible. La gente no se banca nada. La gente se queja de todo. Pero yo digo las cosas de frente. Yo hice eso porque se lo merecían. Esa justificación, esa racionalización de la conducta negativa, narcisista, abusiva. Ahí es donde podemos ver más claramente el sentido de derecho. Esto de yo lo hago porque quiero, porque puedo, merezco tener súbditos, merezco tener club de fans, merezco que me aplaudan a pesar de que le estoy perjudicando a otra persona. Sobre todo en esta falta de reciprocidad, en los vínculos afectivos más particularmente, esto de vos me tenés que servir a mí. Vos me tenés que ver a mí como alguien superior, como vos tenés que darlo todo al otro. Pero yo como persona, narcisista, psicópata, no te voy a dar nada. Porque así es la vida. Porque así son las cosas. Porque dentro de su perspectiva, de su cosmovisión, eso es así. Básicamente es rígida esa forma de pensamiento. Es inamovible. Digas lo que digas, le discutas como le discutas, les pongas todos los argumentos sobre la mesa, siempre van a tener su carta de gaslighting. Siempre van a poder hacer ese cambio de culpa. Siempre van a poder negar que lo que hicieron estaba mal. Para ellos está bien y punto. Y esto también de que van actuando como si nada tuviera consecuencias, como si ellos pudieran hacer lo que quieran y no tiene por qué pasarles nada, es también fomentado por una sociedad que encubre y que aplaude este tipo de conductas. Que no hacen nada para que las personas abusivas paguen por lo que hacen. En cambio se festeja, se promueve, se normaliza. ¿Como que esto es normal? ¿Esto tiene que ser así? Que se normaliza que la persona que está siendo afectada se tenga que aguantar todo esto. Porque la vida es así, porque el mundo es así. Y si bien obviamente tenemos que entender que este tipo de personalidades existen. Nosotros como personas empáticas, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo para empezar a cambiar este sistema porque si no de otra manera va a seguir siendo todo igual. Necesitamos un cambio estructural. Sino que haya un sistema también que proteja a las víctimas, que las ayude, que prevengan las relaciones de este tipo, que prevengan los daños, pero nada de eso pasa. Y al contrario, hay toda una forma de discurso, de narrativa que encubre a la persona que maltrata y que señala a las víctimas y que las hace responsables de todo lo que les pasó. ¿Cómo nos defendemos de este tipo de conducta de sentido de derecho? Primero que nada, identificándolas. Es muy difícil porque entran dentro de lo que es las conductas más encubiertas, más pasivo-agresivas. Pero en líneas generales hay que tener mucho cuidado con esta gente que usa la excusa del chistecito, de la broma, para encubrir su forma de maltrato, de denigrar, de devaluar a los otros, de atacar y de sacar al final todo lo que tienen dentro. Porque esta es una forma pasivo-agresiva de maltrato. La segunda forma es entendiendo tus derechos. Entendiendo que tenés derecho a ser libre, no al libertinaje, no es lo mismo. Pero sí a ser libre. O sea, nadie debería someterte. No deberían obligarte a hacer algo que no querés hacer. Obviamente que esto se logra mayormente por coerción psicológica y por manipulación. Porque también está la típica, ¿no? Nadie te obligó a estar con esa persona. Y nadie tampoco está hablando de las técnicas de manipulación que utilizan para ingresarte a la burbuja y desde ahí poder atacarte. Tienes derecho a ser respetado como persona. Tienes derecho a que nadie te falte el respeto, a que nadie ataque tu dignidad como ser sintiente, como ser humano. También tienes derecho a defenderte de los ataques de los demás. Tienes derecho a poner un alto, a decir, ¡Ey! No, eso que estás haciendo está mal. Y usar las herramientas que tengas a mano para defenderte. Otra de las formas de defensa es que entiendas también qué no es tu derecho. ¿Por qué? Para que entiendas también que los otros tampoco tienen esos derechos sobre tu persona. Y esto lo aprendí muchísimo con la difusión. Nadie tiene derecho a exigirme a mí, por ejemplo, que yo responda todos los comentarios rápido y súper elaborados. Ni siquiera tengo que hacerlo. Lo hago, pero como puedo. No es el deber de ningún creador estar ahí como atendiendo cada uno de los comentarios porque obviamente es imposible. Tampoco la gente tiene derecho a manipular los comentarios. Tratar de tergiversar los conceptos o tratar de difamar a los difusores o tratar de atacar a las víctimas, por ejemplo, y decirle, no, en realidad vos fuiste la culpable o el culpable, ustedes son débiles, ustedes son tontos, ustedes están juzgando a la gente y no sé qué. No tenés derecho a eso. Y obviamente que yo voy a usar todas las herramientas para tener una comunidad limpia y libre de violencia, por lo menos en mi espacio, porque ya afuera en el mundo hay demasiada revictimización. Yo aprendí mucho sobre el sentido de derecho haciendo este trabajo. Sí, hay muchísimas personas agradecidas y diciéndome cosas lindas, apoyándome, alentándome a seguir, pero también hay gente diciendo cosas muy espantosas en los comentarios y en los mensajes privados. Y eso le pasa a cualquier creador. No importa de qué hables, pero sobre todo si hablas de este tema. Hay gente exigiéndome, diciéndome qué hacer, diciéndome qué no hacer, quejándose porque me defiendo de la forma que las plataformas, las redes sociales me proveen para yo mantener una comunidad limpia, para mantener una comunidad sana, no libre de violencia, libre de manipulación, libre de tergiversación de los conceptos. No. Opinar que la víctima no es víctima y que es, digamos, partícipe de la dinámica abusiva, que la gente se hace la víctima, la gente que está en este tipo de relaciones se hacen las víctimas y que el victimario en realidad también es que es víctima, que es totalmente contradictorio, pero básicamente esa es la forma de pensamiento general. Eso no es una opinión, eso es desinformación y por lo menos acá yo no voy a permitir eso. De esa manera yo he aprendido bastante sobre el sentido de derechos, sobre lo que son mis derechos como creadora, por ejemplo, o como persona a no ser atacada sin que yo pueda poner un alto y pueda poner un límite. Obviamente hablo de los derechos porque yo misma he aprendido sobre eso y le enseño a la gente que tienen derecho a poner contacto cero, que tienen derecho a defenderse de estas personas, a denunciar si es pertinente, que tienen derecho a no responder al silencio para evitar gastar energía, para evitar gastar tiempo. Otra cosa que me olvidé mencionar es que se va a ver mucho este sentido de derecho cuando vos muestres todas las evidencias en su cara de su mala conducta, cuando tengas todas las pruebas de su maltrato, ellos van a luchar fuertemente por convencerte de que eso no es así. Esa es otra señal muy clara. Hay una frase que dice, nadie se enoja o se muestra más enojado que una persona narcisista o psicópata cuando tenés todas las pruebas y estás poniéndolo en evidencia, cuando los estás desenmascarando. Así que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el resumen de la ideología narcisista? Primero, que el mal no existe y que todo es relativo. El humor es relativo, el amor es relativo, la violencia no existe, las víctimas y los victimarios no existen. El segundo punto es hablar del ser humano como un animal. Promueven esta idea de, bueno, sacamos los impulsos, ¿no? Y que es lo mejor, lo mejor que podemos hacer es sacar todos los impulsos de dentro y si tenemos ira, descargar toda esa ira. O sea, el ser humano debería reconciliarse con sus instintos y actuar como si fuera un animal, pero el ser humano no es animal y hay muchas cosas que nos diferencian. Sí, hay muchas cosas que compartimos con el reino animal, pero no somos animales como tal y no podemos juzgar la conducta de un ser humano como la conducta de un tigre. La tercera idea es que no existe Dios, no existe algo superior a los seres humanos y a todo el mundo, ni energías ni nada, sino que Dios soy yo. Cada una de las personas narcisistas y psicópatas creen que son Dios en la tierra. No necesariamente lo piensan como tal, yo soy Dios, pero sí a través de su forma de pensar, como te digo, esta ideología narcisista encubre esta idea y esta forma de cosmovisión de yo todo lo puedo, yo lo soy todo, yo lo merezco todo y los demás son mis súbditos. La cuarta idea más recurrente en la mentalidad narcisista es que el amor no existe o que el amor es cualquier cosa menos amor, ¿no? Odiar es amar, el amor duele, todas estas formas de manipulación del lenguaje que ya hablamos. Y como el amor no existe, la única forma natural de vincularse es a través del egoísmo, este individualismo resaltado, exacerbado. Y otra de las ideas que van a tener constantemente los narcisistas es que no hay vida después de la muerte, que la espiritualidad no es la nada misma, que no existe, que no tiene sentido. Esto va de la mano del hecho de que no existe Dios, que no existe nada superior a nosotros y que de hecho en contra de la gente que cree que por hablar del tema de la espiritualidad es anticientífico o que no tiene nada que ver con los temas que yo trato, hay una explicación psicológica de la espiritualidad. Las personas, los seres humanos, necesitamos de la espiritualidad y necesitamos creer en algo más allá del objetivo. Es un mecanismo psicológico básico y es para sobrevivir en el mundo de hecho también. Necesitamos creer, necesitamos el pensamiento mágico en algún punto. Obviamente que el pensamiento mágico por personas manipuladoras es utilizado para llevarte a una alienación de la realidad. Pero eso es para otro video porque es muy complejo y es muy largo. Como podrás ver es una ideología muy dañina pero es la forma de interacción básica que tienen. Todo esto tiene que ver con el sentido de derecho desde luego. Se trata de una adoración hacia sí mismo que en realidad es al falso self, no a la persona real. Y sobre todo está muy vinculado a esto de conquistar la mente de las personas. A tratar de cambiarles la forma de percepción y que ellos terminen adoptando, los demás, las víctimas, terminen adoptando su ideología narcisista. Y por eso mucha gente está confundida y creen ellos ser los narcisistas. Porque hay tergiversación de los conceptos. Porque hay cambio de culpa. Porque te hacen creer que todo da lo mismo. Que todo es lo mismo. Que la violencia también es amor. Que el silencio como castigo es algo válido. Si te diste cuenta a qué ideología me estoy refiriendo, a esto que llamo ideología narcisista, a qué filosofía que está muy bien delimitada en la sociedad me estoy refiriendo, déjamelo abajo en los comentarios. Específicamente tiene que ver con cuestiones espirituales supuestamente. Pero bueno, si alguien se da cuenta, me lo dice en los comentarios. Te voy a dejar un video por aquí y una lista de reproducción con temas súper importantes vinculados a esto que estamos hablando. Espero que te suscribas porque tenemos muchísima más información. Nos vemos la próxima. Chau.